50 años de la Asociación Española contra el Cáncer desde que comenzó el proceso de financiar la investigación. Han sido 50 años de un cambio profundo para la investigación en cáncer. Por poner un poco en contexto, hace 50 años, cuando la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer comenzó a financiar la investigación en cáncer, 3 de cada 4 pacientes que se diagnosticaban con cáncer morían por la enfermedad. Hoy en día, en 2021, más de la mitad se curan. Esto es lo que ha supuesto el cambio. Este proceso de eficiencia de curación de la enfermedad, de una mejor detección, tratamiento, prevención, es en parte por ese proceso de financiación euro a euro en el que la Asociación Española contra el Cáncer no solo ha sido una parte activa, sino que además ha sido un motor. Sobre todo, si nos centramos en la última década, cuando la financiación de la investigación ha sufrido un varapalo, cuando la crisis económica se ha cebado, sobre todo con la financiación de la investigación, entre otras cosas, la Asociación Española contra el Cáncer ha revertido esa tendencia y lo que ha hecho ha sido invertir más. Ha multiplicado la financiación de investigación en cáncer hasta rozar los 20 millones de euros al año. Esto ha supuesto que haya muchos proyectos de investigación en cáncer que se puedan llevar a cabo, que se traduzcan a una mejora de la gestión de la enfermedad en los pacientes. No solo eso, sino que además la Asociación Española contra el Cáncer ha tenido la visión de adaptar los programas de investigación a las necesidades de la investigación. Así, hoy en día se cubren prácticamente todos los espectros de formación de investigadores e investigadoras, desde las prácticas de estudiantes en formación, las tesis doctorales, postdoctorales, ideas innovadoras, establecimientos de laboratorios, laboratorios consolidados, trabajos en equipo, incluso ensayos clínicos. Está en un continuo proceso de reinvención y de adaptación a las necesidades de la investigación. Esto es lo que necesitamos. Ahora mismo, el abanico de programas que financia la Asociación Española contra el Cáncer es múltiple y es multicolor y cubre, como hemos dicho, todos los aspectos de la investigación. En nuestro caso, yo empecé mi laboratorio en 2010 y una de las primeras financiaciones que obtuve fue la financiación de la Asociación Española contra el Cáncer para financiar una investigadora postdoctoral que supuso la primera semilla del laboratorio para empezar a crecer y a consolidarse. Y en el otro lado de este camino que hemos andado, hace un par de años, la Asociación Española contra el Cáncer nos financió con uno de los programas más ambiciosos que tiene, que son los proyectos coordinados, que nos ha permitido establecer una colaboración entre clínicos, investigadores e investigadoras de diferentes centros en toda España y desarrolló un proyecto que de otra manera no se podría hacer. Un proyecto que ya es a cinco años, que pretende estudiar aspectos moleculares y clínicos y que seguro que nos va a permitir establecer e iniciar nuevas ideas que tengan un impacto en el futuro de la investigación en el cáncer. Por ello, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por ser valiente y ser audaz y sobre todo escuchar las necesidades de la investigación y promover su progreso.